La pelota tampoco llegó a pies de Jorge Molina. Tiene muchísimo gol el Betis. Dos futbolistas con mucha capacidad goleadora, tanto Jorge Molina como Rubén Castro. Todo lo contrario que el post-move. Ojo, atención, está jugada, el disparo ajustado, el primer gol de un partido. Bueno, pues no es cuestión de ponerse medallas, pero hemos dicho que Rubén Castro es un aval. Fijo, que no falla en el juego ofensivo del Betis. Primera pelota que intenta situar entre los tres palos. Y acaba en gol, minuto 2-1-0, se adelanta el Betis. Bueno, justo también estábamos comentando que el Betis, tú decías que tiene gol. Yo iba a decir justo que el post-move es todo lo contrario, pero es que fíjate con qué facilidad el Betis ha desarbolado al equipo inglés. Con ese simple pase, ahí Montero recibe Rubén Castro. Nadie le sale al paso, está completamente solo en la frontal. Ahí está, para el balón con el interior del pie, se lo coloca, tiene todo el tiempo del mundo. Y fusila a Henderson, la verdad es que no le ha costado nada al Betis. La jugada ha sido muy sencilla, casi no ha sido ni resultado del juego que estábamos viendo, porque acabamos literalmente de empezar, pero el post-move ya ha mostrado su fragilidad defensiva. Un equipo de este post-move ya termina. Por tan solo uno del post-move, se lleva la pelota, Nacho, Amaya, pide salva a Sevilla y recibe. Jugando ya en terreno del post-move de Irinei. Chica, Chica que hablabas tú de esa responsabilidad, el darle todo a la banda. Él la está afrontando bien, pero es que además no está encontrando ninguna oposición. No, que no tiene rival. Nadie le molesta cuando sube y nadie le frena cuando está ahí. Ojo, después de ese penalti. La caída de Jefferson Montero dentro del área. El colegiado que indica la pena máxima. Cae Jefferson Montero y otro Montero, en este caso Pérez Montero, indica el penalti. Ahí está Talak, el pobre chaval, que no tiene ni nombre en la camiseta. Normalmente en esa posición juega el israelí Benjaim o incluso Mokoena. O incluso Ward, que hoy está jugando de volante por delante del chaval. Pero el chaval no sabe ni por dónde le llegan. El pobre Talak, penalti. Y el segundo gol que decíamos que estaría cerca, pues si no fallan el penalti, ahí está. Un minuto casi 17, va a lanzar Jorge Molina. Bajo palos Henderson. Stephen Henderson. Como suele ser el portero habitual. Le va Jorge Molina. Con la pierna derecha, casi sin carrera. Tumba Henderson. Le engaña. Marcan por el lado derecho. 2-0 para el Betis. Muy bien tirado el penalti. Con mucha calidad, con mucha tranquilidad. Con enorme precisión. Con cierto riesgo. Porque apurar tanto el palo e intentar lanzar tan ajustado al palo siempre entra en su riesgo. Pero desde luego si te sale, es imposible que el portero te pare. Un disparo que entra ahí, pegadito al palo. Excelente lanzamiento. 2-0. Resultado que refleja perfectamente lo que ha pasado hasta ahora. El tanto de Jorge Molina. El Portsmouth. Que ya había. Picardía que tiene un buen goleador del Betis. Cabejazo a tierra de nadie de Barney. Nacho. Salva Sevilla espera que combine con él Jefferson Montero. Así lo hizo Salva Sevilla. Jorge Molina. De nuevo Jefferson Montero. Puedo no poder cuajar en el Villarreal. Y ser cedido si no me falla la memoria. Final del Levante la pasada temporada. Ahora ya como futbolista del Betis. Jefferson Montero en el área. Se puede ir de Dalaxi. Jefferson Montero. Marca Jefferson Montero. Disparo seco. Parece fácil que no lo es tanto pegarle al balón así. Tremendo disparo. Impresionante disparo durísimo de Jefferson Montero. Que antes ha vuelto a disfrutar de las facilidades que le da el pobre Talak. En ese lateral derecho. Se lo ha llevado como ha querido. Luego ha frenado. Se ha reculado. Ha girado sobre sí mismo. Ahí lo vemos. Ha engañado con esa finta. Con esas dos fintas. Ha engañado a Talak. Le ha dejado en el sitio. Al lateral. Y ahí con el espacio suficiente para armar el pie. Talak ha respondido al primer amague. En el segundo ya se ha quedado quieto. Y ahí Jefferson Montero ha tenido el espacio. Fíjate. Primera amague. Al segundo ya no entra. Y Jefferson Montero. Golazo del ex del Villarreal. Más. Quiere más el Betis. El Queen's Park Rangers. Luego ya volvió. No volvió porque nunca había jugado antes en la Estrella Roja. Pero se marchó a la Estrella Roja. Ojo. Ezequiel. Ezequiel en el área. Ezequiel. Gran gol. Gran gol de Ezequiel. El cuarto del Betis. Con mucho talento. Con mucha calidad. El cuarto del Betis. Con la firma. Con la calidad. Con la categoría de Ezequiel. Muy bien. Otra vez Median. Y hay que decirlo. Porque es así. Las facilidades. Defensivas. Pero la maniobra es muy buena. Vamos a ver a Roque Santa Cruz saliendo de su zona para jugar de espaldas. Recibe de espaldas. Nadie le molesta. Se gira. Busca Ezequiel. Nadie molesta a Ezequiel. Y Ezequiel que marca un golazo. Pero bueno. Interesante ahí. Fíjate Roque Santa Cruz. Como sale. Viene a recibir de espaldas. Y el defensa que le está marcando directamente le deja. Le deja solo. Roque Santa Cruz se gira. Busca la mejor opción. Porque nadie le molesta. Y lo mismo sucede con Ezequiel. La verdad es que... Ha crecido. Por cierto. Una de las grandes estrellas que sí jugaba en el postmuz. Y que sigue en el postmuz. Es Nuanco Canu. Que en cualquier caso no ha viajado siquiera. No ha viajado a Sevilla. Pero sigue en el postmuz. El gran jugador nigeriano. Aunque ya por supuesto. En el tramo final de su carrera. Y físicamente muy... Muy... Deteriorado ya, digamos. Entre comillas, ¿no? Si hubiera sido un aliciente extra, ¿no? Si además puede ver unos minutos de Canu en este partido. Nadie ha sido una gozada. A mí es un jugador que me encanta. A pesar de que ya, insisto, físicamente está muy mal. Pero bueno. Decía yo nombres de jugadores que han estado aquí. Y no hay que olvidar a gente como Las Diarra. Que estuvo en este postmuz. O Piquión. Aruna Dindani. Bueno. Insisto. Un equipo que gastó mucho dinero. Demasiado. Luego lo pagó. Y ahora está penando en la segunda división inglesa. Una entrada fea de Kitson. Pero ha seguido Ezequiel. Ezequiel que puede marcar. Y marca. Metiéndole la pelota entre las piernas a Henderson. Bueno. Pues le anima a Pierce. La verdad es que es un poco cruel esto también para Henderson. Que está aguantando el chaparrón como puede. Segundo gol de Ezequiel. Bueno. El irlandés Henderson. Un portero joven. Salido del Aston Villa hace años. Y que acaba de llegar al postmuz. En el postmuz. Simplemente había jugado el partido de Copa de la Liga. En Liga todavía no ha jugado ni un minuto. Y lo que le acaba de pasar. Pues es una desgracia que le pasa a muchos porteros. Alguna vez en su carrera. Bueno. Pues le acaba de pasar. Al pobre. Stephen Henderson. Que hasta hace no mucho era internacional sub-21 con Irlanda. O sea. Sus cualidades tiene que tener. Pero hoy desde luego no es su día. Delante y manda el balón fuera. Bueno. Pues el único pero que habrá que encontrarle al partido al final, Gaby. O sea. Una sorpresa de última hora es no ver el gol de Roque Santa Cruz. Pues sí. La verdad que lo ha podido marcar. Ha tenido alguna ocasión. Sobre todo ese remate que no llegó a conectar bien. Pero yo creo que no va a haber demasiado descuento. Y creo que Roque Santa Cruz se va a quedar sin marcar. Ha sacado Halford. El post-moodle está mostrando ahora todo el peligro que no mostró durante muchos minutos. Y de rebote ha terminado marcando en un disparo. De Barney desviado. Desviado. Es un futbolista en el Betis. Empezó en el 5-1. Bueno. A la gente que ha viajado desde post-moodle. Que los hay. Que han viajado a Sevilla a ver el partido. Están en la grada. Algo que celebrar. Un gol que no es más que una anécdota. Además llega con un poquito de fortuna. Es verdad que Barney. Yo creo que es de lo mejor. Quizá el mejor jugador que ha mostrado el post-moodle. Pero el gol llega con fortuna. Y muy al final. Han probado a Goitia. Han mandado un balón al larguero. Y han metido un gol. No deja de ser una anécdota en este partido. Que insiste una vez más. Ha sido un puro entrenamiento para el Betis. Porque su rival no ha tenido ni intensidad ni concentración. La goleada podría haber sido incluso mayor. Y bueno. Tendrá sus conclusiones.